La Biblioteca Pública del municipio de Boaco, Fernando Buitrago Morales, en conjunto con el Minet Departamental de Boaco, festejaron junto a 50 niños la implementación de bolsos viajeros y cajas viajeras para la utilización de libros de la sala infantil, donde se premiaron a los niños con más vigor de lectura. Es una actividad, un encuentro con los niños de los bolsos viajeros y las cajas viajeras. Los niños de los bolsos viajeros son los que llevan libros a su casa para leerlos y las cajas viajeras son las que van a las comunidades y a las escuelas para que los niños utilicen los libros de la sala infantil, o sea, libros infantiles. Hoy estamos en coordinación con el Minet, que fue quien nos hizo la donación del material para que premiáramos, por decirlo así, a los niños de estos servicios que imparte la biblioteca. Y en las escuelas y en las comunidades se dejan las cajas viajeras por 15 días, o sea, que toda la comunidad estudiantil y los padres de familia se los quieren utilizar. Incluso nos están solicitando ahorita que no solamente pongamos, llevemos libros infantiles, sino que libros, literatura en general para prestárselos a los padres de familia. Este servicio de lectura es muy importante, ya que ayuda a los niños en la ortografía, con la expresión y desarrollo de la creatividad, siendo así los bolsos viajeros y cajas viajeras de libros infantiles el éxito en su aprendizaje y mayor desarrollo estudiantil en el país. Para RTV, desde el departamento de Huaco les informó Ariel Mena. Tremendo susto se llevó la señora Félipa del Socorro, habitante del barrio El Muñeco de la ciudad de Huaco, al sentir que su casa se desplomara al ser impactada por un árbol que colindaba con su pequeño patio. Vieron una gente que andan acerrando esos palos desde el previo del instituto. No sé quiénes son porque no los conozco. A mí no me han venido a decir, te vamos a botar ese árbol, vamos a botar ahí, cuidar tu casa, nada. Vinieron en la mañana, hoy, apiaron todas las ramas que estaban hacia la calle aquí sobre el alambrado eléctrico. El alambrado eléctrico lo capearon, ¿por qué no capearon mi vivienda así como capearon ese alambrado eléctrico? Sino que de hecho lo trozaron de la cepa, el palo y me lo tiraron encima de la... Según el ciudadano Bosco Pavón, responsable de derramar árboles, esto no hubiera pasado si la señora hubiera autorizado que se introdujeran en el patio para realizar bien su trabajo. Y ahora ella no quiso ni que entráramos al patio. Entonces se va así, vamos a hacer lo posible, de guiñarlo para allá, dijimos nosotros. Pero no salieron los cálculos a como... Pero humanamente hay que ser la realidad. Y ya fue bastante por la culpa de nosotros. Gracias a Dios no hubo pérdida humana, que eso sí no se repone, eso es tontera. El cuerpo de bombero de Bosco se hizo presente para poder prevenir cualquier daño debido al árbol caído e evitar cualquier cortocircuito por los cables caídos. Aquí a la población, ¿verdad?, cuando nos llaman y entonces la labor que estamos haciendo es más que todo es prevenir. Damos verdad, gracias al Señor, que no hay daño, pérdidas humanas, es que lamentar, solo hay daños materiales. Para RTV, desde el departamento de Huaco, les informó Ariel Mena.